Se da la partida de la última del programa Mil Metros. De inmediato busca la punta por fuera Gap Chang. En el segundo lugar su beca El Adonis. En el tercer puesto Gas Precios. En el cuarto lugar Silvana. En el quinto puesto Easy Pegasus. Por el lado de afuera, muy cerca, ha comenzado a ganar terreno Sandai Keys. Por el medio lo hace avanzando. Se aprecia a King Francis. Ingresaron a los últimos 600 y en la punta marcha Gap Chang. En el segundo lugar Silvana. En el tercer puesto El Adonis. Cuarto King Francis. En el quinto puesto, muy cerca, viene ubicándose Gas Precios. Faltando 300 para la meta. En la punta marcha Gap Chang. Gap Chang llevando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar va quedando por dentro a Gas Precios. En el tercer puesto King Francis. Último 120, Gap Chang en la punta. Gas Precios a cabeza. Falta con 80, sigue avanzando Gas Precios para igualar y dominar. Primera Gas Precios. Segunda Gap Chang. Tercero King Francis llega a la meta. El cuarto lugar para el dragón mágico. Luego Easy Pegasus, el goleador Silvana. Más atrás finaliza Perfect Day. Gana la última carrera del programa. El número 2, Gas Precios con la monta de Iván Quispe.